¿Qué pasa con los centros de jubilados de Bahía Blanca? ¿Qué pasa con los centros de jubilados de Bahía Blanca? ¿Qué pasa con los centros de jubilados de Bahía Blanca? La abuela te va a cocinar dietético ahora, ahora bajas calorías o adaptada a una diabetes o sin sal pero con mucho condimento para que sea gustoso. No, no, aprendieron junto con una chef que les da los secretitos de la cocina, aprendieron la parte para hacer sabrosas las comidas que sirven para alguna dieta en especial. ¿Cómo es su nombre señora? Elsa. Bueno, ¿qué está preparando? Brochette de pollos con vegetales. Muy bien, y bien saludable. Bien saludable, sin sal, con los condimentos como es orégano, pimienta, ají molido, pero sin nada de sal. ¿Costó mucho la preparación? No, es sencilla. Y además esto produce saciedad porque son vegetales que tienen gran cantidad de fibras. Claro, bueno, vemos zucchini, berenjena. Zucchini, berenjena, morrón rojo, verde y cebolla. ¿Usted cocina sola o le ayudan? Porque el resto mira me parece. Esto lo hicimos solo, cada uno hicimos la cosa sola. Roque, a ver, esto es pizza, ¿está claro? Es una pizza, sí, es una pizza, digamos, para compartir con amigos. ¿Qué tiene saludable la pizza? Y aparte está hecha con harina integral, todo sin sal, baja caloría, que sirve también para hipertenso, para el diabético, para el funcionamiento intestinal, para bajar de peso. O sea que son comidas sanas. ¿Se puede comer rico aunque se coma sano? Sí, sí, riquísimo. Inclusive por ahí comemos mal cuando creemos que está rico, ¿no? Porque esto tiene sabor, tiene todo. No es que es una comida desabrida, no, nada por el estilo. Es una comida que tiene su sabor y aparte sano. Y con esto mismo también nos sentimos una mejor calidad de vida. ¿Alguno mejor? Si sea una porción, le falta una porción. Claro, sí. ¿Alguno se la llevo? Por eso sí, hay que cuidar mucho esto porque está rico y en cualquier momento desaparece. Esos son muffins, es un tipo de confitura. Como todos saben, es cocina saludable, es para diabéticos, sin azúcar. ¿Para la parte del postre? Para la parte del postre. Es muy simple, con la mezcla de las dos harinas, común e integral, que es más digerible, más digestiva. Y al margen, la parte de arriba, como ustedes ven, no es chocolate, es algarroba. La algarroba proviene del fruto del árbol algarrobo. Entonces, te da la idea de un chocolate, pero es saludable. ¿Se puede comer rico, aunque no se coma comidas con demasiadas calorías, igual se puede comer? Sí, claro, es rica. Y aparte le ponemos no es picadita, es muy rico. Después le pruebas. ¿Y cómo es? Hay que acostumbrarse a cocinar distinto, a aprender a cocinar distinto, porque uno supone que siempre cocinaran otras cosas, ¿no? Ah, sí, no, hay muchas cosas distintas, es linda, aprender a cocinar cosas saludables. Todo cosas light. Ah, te hincha la panza. Si querés dejar de tomar pastillas y esas cosas, tenés que cocinar saludable. Esto que vos ves que a simple vista parecería un chocolate, es la crema de algarroba. No tiene azúcar, tiene miel, y bueno, y le da el gusto dulce, bueno, acá, porque no es solamente cuestión de hablar. Bueno, que pruebe acá y que dé la opinión, y claro, que dé la opinión, que dé la opinión ahora. Permiso, eh. Para que dé la opinión, a ver, a ver qué dice, a ver si va a comer saludable o no. Claro, porque en la práctica se ven, en la cancha se ven los pingos, ahora no vamos a hacer reportaje nosotros, a ver qué opina usted de la comida saludable. Me quedo acá, hasta mañana, me quedo un rato más, muy bueno. Nos vamos a tener triglicéridos, nos vamos a tener coletidor. Riquísimo. Esperamos el año que viene en los talleres de nutrición del PAMI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!